Hola, hola, muy buenas, ¿cómo están? Los saluda Memo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el análisis de la composición Bang Bros. Esta pues es primordialmente sobre rebeldes y espadachines, el cual va a utilizar a Maestro G como carry. La verdad es que para identificar si vamos a utilizar esta composición es bastante, bastante sencillo, puesto que vamos a identificar los ítems que anteriormente utilizábamos para Kale, que puede ser tener un par de arcos o tener un arco y una varita, ya tendríamos la sanguinaria y también en su defecto tendríamos Rapid Fire Cannon. La composición se basa en subir de manera muy cómoda, buscar un early fuerte y vamos a buscar principalmente identificar este tipo de composiciones o llevar tres rebeldes, que estos nos van a venir bien después, ya nos reemplazamos este por Maestro G, o que nos salga un Shen y pues ya llevamos o Kronos, o en su defecto pues podemos llevar tres espadachines o podemos llevar Kronos. De igual manera si tienen otro tipo de inicio y ustedes ven o identifican los ítems, pues pueden también ir a esta composición. El early es bastante simple, si llegan a la ronda 2 con un par de arcos o un arco y una varita, un par de estas unidades y ven que están fuertes, en la ronda 2.1 si la ganan, pues pueden gastarse 4 de orito para subir de nivel a nivel 4 y pues ya hacer una composición un poquito más coqueta, más completa. Y bueno, pues al tener ya un Maestro Jeep ya van a poder empezar a hacer esta composición. Y bueno, ya pueden hacer. El punto de esto es tratar de no perder tanta vida al inicio, subir cómodamente hasta nivel 5 o nivel 6 y ahí hacer un Slow Roll. Como habíamos mencionado es utilizar, gastar únicamente todo por encima de 50 con mucha calma y paciencia, teniendo buenos ítems sobre Maestro Jeep, un Maestro Jeep de nivel 1 y de nivel 2, pues te va a carrilear las primeras dos rondas. Pero ya más adelante, pues sí, para tener win condition es conseguir estas unidades probablemente 2 o 3 al nivel 3. Y bueno, pues yo realmente buscaría a Yasuo o a Maestro Jeep como principales y pues viene bastante bien. Maestro Jeep vendría siendo como una especie de mini Kale y pues viene bastante bien. Yo pues como les digo en la composición que voy a jugar a continuación en la partida, pues la utilicé y me vino bastante, bastante bien. Una vez que ya subamos a nivel 7, vamos a meter una Karma. Y Karma pues nos va a servir de excelente para darle más velocidad a Maestro Jeep y pues hacer que no se muera, puesto que le vamos a poner una Quicksilver. Estos son los ítems que hay que buscar en Maestro Jeep, es lo mejor que puede haber. Velocidad de ataque pues es excelente, yo recomiendo que busquen estos ítems. Pero pues como saben siempre se puede ser flexible. Ya una vez que subamos a nivel 8, pues podemos empezar a jugar ya con un, muy probablemente otro místico. Para que aguante un poquito más nuestro Maestro Jeep, tengamos más aguante. Y a lo mejor Rumble lo podemos cambiar por un Gunplan. El cual nos va a venir bastante, bastante bien en esta composición. Le ponemos un Ángel Guardiano, cualquier ítem de maná o de daño, de mágico. Y pues va a reventar y nos va a dar un poquito más de daño. Así el punto es hacer el combo de Artificiero, el punto de Rebeldes. Forzar que Maestro Jeep haga mucho daño. Pues ponerle Rebeldes, ponerle Cronos, le va a venir bastante bien, más la velocidad de ataque. Y bueno pues les comento, esta es una composición que se va a tratar de jugar al estilo de Mechas. Subir a nivel 6 y empezar a rolear oro. Pero no a diperrol, sino a manera de todo lo que nos sobre por encima de 50. Tratar de no perder vida. Tener un par de unidades a nivel 3. Y ya de ahí pues subir a nivel 8. Y completar la composición con los Místicos. Aunque como les digo, siempre se puede ser flexible. Y se puede utilizar a lo mejor otro par de Cronos. Puede venir bastante bien. En lugar de los Místicos pueden llevar a los Cronos. Y puede venir también bastante, bastante bien. Y bueno pues, si tienen alguna duda la pueden dejar en comentarios también. Si quieren alguna composición la pueden pedir. Si les gustó le pueden dejar el like y compartirlo con sus amigos si quieren que también lo vean. Y pues será todo por mi parte. Espero se la pasen muy bien. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.